¡Meow, meow! Amar a tu mascota, la vas a apachar Te prepara esos cachetes porque los voy a apretar Te ponen a babear, te hacen emocionar Yo amo a mi mascota porque es espectacular ¡Qué lindo! ¡Guau, meow, pa! ¡Guau, meow, pa! ¡Guau, meow, pa! ¡Guau, meow, pa! Junio de la cura animal ¿Seguro que este es un perro guardián, Bob? ¡Guau, meow, pa!